Me siento sucio por haberte besado y por tocar tu cuerpo hoy me siento pecador porque ayer mis amigos de plano me han contado que tu antiguo trabajo era andar vendiendo amor pero solo quiero decirte que el daño que tu me hiciste y el dolor que me causaste nunca se me va a olvidar porque yo quiero que sepas que mujeres perversas y mujeres que engañan andan muchidas por ahí llévate tu cariño traidor y de buscarte otro cliente mejor que te de lo que no pude yo yo que siempre te pagué con amor Siento vergüenza por lo que me ha pasado sé que tu me has ganado y que yo soy el perdedor al fin yo no he comprendido que nada te ha importado tu sigue disfrutando con quien te pague mejor pero solo quiero decirte que el daño que tu me hiciste y el dolor que me causaste nunca se me va a olvidar porque yo quiero que sepas que mujeres perversas y mujeres que engañan andan muchidas por ahí llévate tu cariño traidor y de buscarte otro cliente mejor que te de lo que no pude yo yo que siempre te pagué con amor Música Música